Hola a todos, mi nombre es Alejandro Maroto, soy manager en el equipo de Monitor Deloitte y hoy el objetivo del vídeo que estamos grabando hoy es el poder ayudaros con el proceso de entrevistas en Monitor Deloitte. Como bien sabéis, el proceso de entrevistas consta normalmente de tres partes. Una primera parte, que es conocida como la feed interview, una segunda que es la entrevista del caso y una tercera que es donde se le deja un espacio al candidato o la candidata para que haga preguntas. Hoy nos vamos a centrar en la primera parte, la parte del feed interview. Para los que no estéis familiarizados con el concepto, es una parte del proceso que suele durar de la hora total de la entrevista a unos 10-15 minutos en las que tratamos de conocer y profundizar en los comportamientos del candidato o la candidata. El objetivo de esta parte es ir haciéndole preguntas en las que con hechos reales, situaciones reales que haya vivido, pueda demostrar por qué realmente podría encajar en Monitor Deloitte, ya sea desde un punto de vista cultural o con un punto de vista de experiencias de liderazgo, trabajo en equipo y poder relacionarse con clientes. Esta parte del proceso es muy importante y en ocasiones muchos de los candidatos la descuidan porque prefieren centrarse en la parte del caso que muchas veces es algo nuevo y más retador, por así decirlo. Pero es muy importante y nosotros en Monitor Deloitte lo consideramos una de las piezas claves de nuestro proceso de recruiting. En el día de hoy vamos a hacer unos ejemplos de algunas de las preguntas que solemos hacer y que os pueda ayudar y os pueda dar unos consejos para mejorar y realizar mejor el proceso. En el día de hoy tenemos a Valeria Valentini, candidata a Monitor Deloitte, estudiante de Economía en Roma y que está aquí con nosotros para hacer el proceso de entrevistas de Monitor Deloitte. Sí, hola Alejandro. Valeria, cuéntame por qué estás interesada en trabajar en consultoría estratégica. Sí, esa es una pregunta yo creo principalmente para tres razones. La primera es la curva de aprendizaje que es rápida y también muy challenging. La segunda razón es que hay un tema también de la combinación de un trabajo muy analítico como también un trabajo que tiene las soft skills como la exposición en la relación con el cliente. Y tercero motivo sería un tema de personas. Sé que en consultoría estratégica hay un montón de personas jóvenes y majas que trabajan aquí y me gustaría compartir mi tiempo con estos perfiles. Vale, entendido. En este caso la respuesta que ha dado Valeria es completa desde el aspecto que toca tres puntos que son importantes en el negocio de la consultoría. Demuestra que ha investigado y que conoce la forma en la que trabajamos. Dicho eso existirían algunos puntos de mejora en los que podría trabajar. En primer lugar podría tratar de complementar y reforzar sus argumentos hablando de compañeros o previas experiencias que ha tenido en algunos eventos de compañías consultoras o incluso en Monitor Deloitte que le han dado más conocimiento. Adicionalmente en esta parte de la entrevista también se evalúa la capacidad y la forma de expresarse y de comunicarse. A Valeria se la ve una persona alegre, se la ve una persona con ganas de trabajar en consultoría, pero por un lado podría trabajar su postura. Desde un punto de vista está con las manos por debajo de la mesa y creo que eso podría transmitir una sensación de nerviosismo. Siempre es importante transmitir una expresión de tranquilidad, confianza y de seguridad. Valeria, cuéntame una situación en la que te enfrentaste a algo complicado y tuviste que cambiar tus planes. Sí, estoy pensando, por ejemplo, durante mi beca el año pasado he trabajado en un proyecto que era un plan estratégico de una empresa de moda en Italia y después que el proyecto terminó salió la guerra en Ucraina. Entonces todo el panorama macroeconómico cambió y las proyecciones no tenían sentido. Y lo que pasó es que, como nadie se esperaba esa guerra, me tocó a mí ajustar el plan. Y esa fue mi ocasión de demostrar también mis capacidades y desarrollarlas claramente de liderazgo. En esta ocasión, Valeria ha dado una respuesta en la que se enfrentaba a un proyecto en el que tenía un plan estratégico y tenía que adaptarlo debido a la guerra de Ucrania. El objetivo de la pregunta no siempre es, dependiendo de la categoría del candidato, no siempre tienen que ser experiencias laborales. En ocasiones pueden ser experiencias en una ONG o en una experiencia en la universidad porque entendemos que no todo el mundo haya tenido experiencias laborales. Muchas veces se pueden contar, como acaba de hacer Valeria, una experiencia en una beca. Siempre tendemos a contar experiencias en las que parece que hemos solucionado desde el punto de vista de una beca, la solución, hemos dado la solución desde el punto de vista siendo el becario y aportando la solución al plan. Entonces ahora lo que voy a hacer es tratar de profundizar y entender qué tareas realmente hizo y a qué retos se enfrentó. Valeria, cuéntame qué tareas realmente hiciste durante ese proyecto y a qué retos te enfrentaste. Sí, lo más difícil para mí era básicamente que era mi primera experiencia laboral y tenía que enfrentarme con un cliente que tenía 20 o 30 años más que mí. Entonces mantener y guardar mi confianza fue muy difícil y lo que hice fue cada mañana tomarme unos 30 minutos con mi manager, aunque tenía poco tiempo para mirar juntos las actividades que tenía que hacer cada día, mi progreso y mis next steps también en el largo plazo, medio-largo plazo. Y concretamente lo que hice al final, yo fui la persona que era más client-facing en ese sentido y también que tuve que repensar el modelo segundo rates macroeconómicos, ¿cómo se decía? Sí, las hipótesis, las asunciones macroeconómicas. Sí, tenía que repensar las hipótesis macroeconómicas. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Interactuaste con el cliente? ¿Interactuaste con tu manager? ¿Me has contado? ¿Cómo llegasteis a un consenso? ¿Para decidir cómo fueron esas hipótesis macroeconómicas? Sí, todo empieza desde un estudio y reportes con fuentes sólidas y confiables, claramente. Y luego también tuve que pensar yo con un pensamiento crítico de las informaciones que encontraba. Luego, claramente tenía unos steps con mi manager y él me daba su feedback y para mí era súper importante. Y luego había al final la parte de enfrentar al cliente y a ver si a él le encajaba lo que estaba haciendo yo. Valeria, en esta situación, ha demostrado que ante un reto lo que hizo fue utilizar los recursos que tenía a su disposición. En este caso ha hablado de fuentes externas de información para validar los datos y sus hipótesis. Por otro lado ha hablado del equipo interno en el que trabajaba, con su manager pudiendo poner checkpoints diarios para poder validar la información. Y por último, y lo más importante, con el cliente, para estar alineados y darle el producto final que el cliente necesita. La respuesta es consistente y demuestra que se ha enfrentado a una situación complicada. Ahora finalmente le voy a preguntar cómo fueron los resultados y cómo fue, si fue un éxito, y que nos explique detalladamente qué pasó ahí. Valeria, ¿cómo fue el resultado del proyecto? ¿En qué terminó? El proyecto pasó al comité de dirección, subió al consejo de administración. ¿Cuál fue el resultado de ese plan estratégico? El plan estratégico al final terminó con éxito. Claramente las proyecciones cambiaron, fueron más bajas, más optimistas de lo que habíamos hecho al principio. Y lo que aprendí desde este proyecto fue que al final, aunque fue una situación muy challenging para mí, es verdad que solo cuando sales de tu comfort zone al final vas a dar tu el mejor. ¿Cómo se dice? El mejor, sí. Dar lo mejor, ¿no? Vas a dar lo mejor. Y me habías preguntado otras cosas. ¿Cómo fue el resultado y hacia dónde lo terminó yendo al consejo de administración? ¿Se aprobó el plan estratégico? Entonces, cuando yo me enfrentaba con los clientes, me enfrentaba básicamente con reportes directos de los CEO. Y entonces, al final, ellos lo presentaron al CEO y a él los números que recibí le aceptó y entonces, al final, conseguimos ajustar el plan según la timeline y sin la mayoría del equipo. Entendido. Bueno, Valeria, hasta aquí sería la parte de FIT Interview. Muchas gracias por tus respuestas y ahora pasaremos a la parte de la entrevista. Gracias a ti, Alejandro. Hasta aquí sería la entrevista personal. En este trabajo de consultoría estratégica, al final pasamos mucho tiempo trabajando en equipos, trabajando con clientes y en ocasiones desplazándonos y haciendo viajes largos. Por eso, la parte de FIT personal y cultural es imprescindible para acceder a consultoría estratégica y, en específico, a monitor del OIT. Hay algo que es conocido en el sector como el test del aeropuerto o el test del avión, lo llaman de diversas formas. Y, al final, consiste en evaluar si el candidato o la candidata que estás entrevistando sería apto para irse contigo, con tu equipo, a largas distancias y a estar durante muchas horas encerrados en salas, con clientes, en reuniones. Y es, al final, lo que tratamos de evaluar y ver cómo responde el candidato ante este tipo de situaciones. Por eso, espero que este vídeo sirva para aprender a enfrentar estas entrevistas. Recordar que es una de las partes más importantes y que aquí en Monitor del OIT lo evaluamos con mucho cariño. Y desearos mucha suerte y que estamos encantados de que apliquéis al Monitor del OIT. Muchas gracias. Gracias.